Bueno, en este video lamentablemente evito ser repetitivo con la introducción, pero bueno básicamente estos son clips de videos del Kogama, los cuales yo no sabía de que manera los subiría así que, que mejor opción que ponerlos en un recopilatorio de XXXD, bueno espero que lo disfruten XD, bueno la razón es que literal no sé, que cosas puedo subir ahora con Kogama ya que, aparte de que la escuela me mantiene ocupado, más eso la flojera que me pasa durante estas últimas semanas, pero bueno dejemos las excusas y pasemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video